Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pablo Vázquez, estoy arrancando hoy el Master de Cuarta, una sorpresa haber clasificado, no pensaba estarlo jugando, así que la verdad que súper contento, espero que se den lindos partidos, va a estar peleado, son todos muy buenos jugadores, así que con mucha expectativa.